Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Fernando del Solar rompe el silencio y habla de su duro paso por terapia intensiva. Luego de su más reciente hospitalización, el presentador tuvo que aprender de nuevo a hablar, caminar, bañarse y hasta comer. Fueron semanas difíciles para Fernando del Solar. A finales de diciembre comenzó a presentar problemas respiratorios que lo llevaron a terapia intensiva, en la que estuvo un mes. Volver a abrir los ojos significó el inicio de otro mal sueño, pues el presentador no recordaba nada de lo ocurrido y tampoco podía realizar actividades básicas como hablar y caminar. Por ello, Fernando del Solar aseguró que salir de terapia intensiva fue como volver a nacer y hoy se encuentra tranquilo y en recuperación. En una entrevista para el número más reciente de la revista Terenotas, el conductor ofreció algunos detalles de su proceso. Tal y como lo había comentado ya la semana pasada, durante su reaparición en redes y televisión, Fernando del Solar explicó que se siente muy bien y con mucha actitud, aunque hasta hace unas semanas no podía hablar bien porque tenía inflamadas las cuerdas vocales. Fue como volver a nacer porque tuve que volver a aprender a hablar, a caminar, a comer y a bañarme, a ir al baño también y fue muy fuerte cuando desperté. Ana, mi novia, se ha encargado de ayudarme a armar el rompecabezas de mi vida, de recordarme todas las cosas que se me barrieron, comentó a la revista. Fernando del Solar señaló que no puede recordar nada de lo que pasó cuando estuvo en terapia intensiva por una neumonía que se le complicó. Trato de yo mismo rearmar mi historia con pequeñas cosas que vienen a mi mente. Sigo asimilando todo lo que viví durante mi hospitalización. Fernando detalló que aún no está dado de alta, pues sigue con medicamentos para el sistema inmune y usa un inhalador para expandir sus pulmones. No obstante, por la epidemia que se vive actualmente, Fernando del Solar no ha acudido al hospital y sus médicos lo monitorean desde su casa. Reconoció que su nueva crisis de salud le hizo cuestionar a Dios el por qué volvía a ocurrirle algo así. Sé que las cosas pasan por algo. Dios me ha dado lecciones difíciles, pero cuando logro a atravesarlas, el aprendizaje es muchísimo. Estoy contento y le agradezco porque lo que me ha dado me ha hecho más fuerte. Y precisamente acerca del linfoma, Fernando comentó que está apagado. No tiene actividad, pero sí cicatrices. En medio de la pandemia, Fernando del Solar comentó que se encuentra totalmente encerrado en su casa, junto a su novia Ana y la hija de ella. Así que solo entran al lugar sus hijos y sus papás. Por ahora no piensa acelerar su vuelta a la televisión, pero sí tiene en mente regresar en algún momento. Mi idea es que cuando pase la cuarentena regresaré a estilo de F, y espero que a la televisión también, que es donde me siento como pez en el agua. Pero me la llevaré súper relax para no arriesgarme. Con Azteca aún tengo las puertas abiertas, detalló el presentador. Cabe recordar que este fin de semana, Fernando del Solar celebró un cumpleaños más y en su cuenta de Instagram compartió una foto y un mensaje para conmemorar la fecha. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.